Preguntas y si le parece nada, ¿quiere empezar usted como invitado de hoy? Bueno, muchas gracias por la distinción. Yo le voy a hacer un par de preguntas al señor presidente del Frente Amplio, con el debido respeto. El Frente Amplio aplica métodos de autocrítica, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Cómo es posible entonces que en esta seria emergencia hídrica que en nuestro país está pasando, por suerte ahora avizorándose luz a la salida del túnel, ¿cómo es posible que, habiendo el expresidente Mujica reconocido que al Frente Amplio le tocaba una cuota parte de responsabilidad por la omisión, por la omisión de no haber dispuesto las obras necesarias para invertir en cambio en otra obra de interés de la entonces señora Carolina Cose, que era la Antela Arena, existiendo alertas, como incluso el ex ministro Huidobro, Fernández Huidobro, y de otros técnicos más al respecto sobre la necesidad de hacer la obra para OCE, y no la hizo. Y ahora se desmarca totalmente acusando al gobierno de inacción, de no haber previsto la sequía, de no haber actuado garantizando el agua potable para los más vulnerables, como siempre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Mire, Navas, el Frente Amplio en 15 años, ensañamiento y agua potable, invirtió 1.300 millones de dólares. Una inversión que nunca se dio en la historia de 15 años de ninguna parte del Uruguay. Entre otras, planta potabilizadora de aguas corrientes, ampliación y bombeo de aguas abajo, 40% del abastecimiento en sequía, 2023, 55 millones de dólares. Sexta línea de bombeo, de la que poco se habla, 70 millones de dólares. Planta potabilizadora en 33, es decir, no acá en Montevideo, en el interior, donde teníamos dificultad de agua potable, 9 millones de dólares. Planta potabilizadora en Durazno, 11 millones de dólares. Rehabilitación de planta de agua potable en Paisandú, 9 millones y medio de dólares. Filtros y obras de usina Laguna del Sauce en Maldonado, que ustedes acordarán, los problemas del agua en Maldonado, 15 millones de dólares. Sustitución de tuberías y otras obras de reducción no contaminada. Si usted mira, no le puedo mostrar todas las obras porque me echaría del programa, con lógica, 20 nuevas plantas de tratamiento para sañamiento en el interior del país, básicamente, en Canelones, en Durazno, en Esilda Paulier, en Melo, en José Pedro Varela, en Villa Rodríguez, en San José, en Tranquera, en Punta del Este. Esto es sañamiento y agua potable, 1.300 millones de dólares. Pero la obra principal no se hizo, la obra principal no se hizo y se la dejaron al nuevo gobierno. El problema es que si no se hubieran hecho estas otras obras, Uruguay no sería el país con mayor sañamiento en toda América Latina. La respuesta no es a la pregunta, nadie preguntó si invirtió o no invirtió el Frente Amplio. Esto es lo que invirtió el Frente Amplio, la parte alta. Eso no lo negocia nadie, no lo discute nadie. Donde está bajo el Partido Nacional y el Partido Colorado. Donde volvió a bajar, Partido Nacional y Partido Colorado. Le pido por favor que me siga la línea de la pregunta. Yo le contesté, nunca hubo una inversión de ese tamaño en el Uruguay. Usted es una persona seria, va a buscar esta información que yo le doy. Es información oficial de OCE. Pero que nadie cuestiona la inversión del Frente Amplio en OCE. Nadie cuestiona que haya invertido. La pregunta es, la obra que se tenía que hacer por alarma y demás, ¿se hizo o no? Pero escúcheme Victoria, si no se hubiera hecho la obra de sañamiento en Punta del Este, hoy Punta del Este no sería un baliario. No responde la pregunta Pereira. La obra se dejó hecha, el financiamiento por la CAF, los planos, la protección de los terrenos. Pero no responde la pregunta Pereira, la pregunta es, ¿debió o no hacerse casupar en su momento? Pero es una frase hecha, yo le estoy respondiendo y le estoy mostrando más de 100 millones de dólares por año. Pero usted me está mostrando cosas que no es lo que se pregunta. No, sí, le estoy contestando lo que se pregunta. No, yo no pregunté qué tanto invirtió el Frente Amplio, no, se pregunté por qué. Sigo la línea de la pregunta de Navas, que usted no le responde. Yo le respondo, le digo que invertimos 1.300 millones de dólares y priorizamos otras obras. Aguas corrientes, sexta línea de bombeo, sañamiento en 20 distintos lugares del interior, potabilización del agua en el interior del país y esta obra quedó para el siguiente periodo con todo procesado. El préstamo del CAF aprobado. La autocrítica que hace Mujica, usted no la comparte. No, no la comparto, pero ya le he dicho. Ni la de Astori, ni la de Sendik. No la comparto, pero como en cualquier país democrático. No hay autocrítica entonces. No, sí hay autocrítica. No comparto que esa obra no haya quedado preparada. Entonces quedó preparada. Este gobierno en cuatro años no tiene medio metro de obra. Cuatro años y no hay medio metro de obra. Y yo le estoy mostrando una inversión de 1.300 millones de dólares. El Frente Amplio hizo autocrítica. Hizo un estudio de si la planta de Cazupá tenía que ir donde iba. Llevó el tiempo que llevó. Hizo los planos de ingeniería. Hizo la expropiación del territorio. Construyó el préstamo para seguir. Es más, hay un video de Tabaré Vázquez explicitando esta cuestión. Y el gobierno de la calle decidió cambiar y hacer la obra de Arasatil denominada... ¿Me permite? Empezamos con una cada uno. Verónica. Sí, tenemos en... Me gustaría volver al programa, a las bases del programa de gobierno. Sí, cada uno lo que quiera. Tenemos allí, usted lo decía más temprano, recursos comprometidos para educación. Hay también recursos comprometidos para viviendas. Se habla de obra pública. Liceos de tiempo completo, escuelas de tiempo completo. Lo que usted también decía, ¿no? El tema del combate a la pobreza. ¿De dónde salen los recursos? Porque si bien hay algunas cuestiones que tienen que ver con anuncios tributarios... No hay muchos detalles respecto a cómo se financiaría esto. Y ya le engancho con otra preguntita que tiene que ver con... Este programa de gobierno, digamos, ¿dónde hace el quiebre respecto a programas anteriores? Porque está bien que son sueños, pero imagino que el Frente Amplio aspira a algo más que una parte dos en la etapa de gobierno. Sí, el Frente Amplio tiene una buena base donde pararse. La gente nos eligió tres veces porque entendió tres veces consecutivas que el Frente Amplio era un modelo que hacía crecer al país y distribuía. Que hacía crecer al país y desarrollaba. Que hacía crecer al país y generaba nuevas oportunidades. Que cada niño uruguayo tenga una computadora y que tenga internet en las escuelas, en los liceos y en las plazas, no es común en América Latina. No es común. Que el Frente Amplio haya construido un sistema nacional integrado de salud. Que en esta sequía brutal nadie esté hablando de falta de luz. Porque hizo una transformación energética enorme. Con la planta de ciclo combinado, con la energía eólica, con la combinación de distintas generaciones de energía. Y eso se pudo hacer en un país que estaba devastado. Entonces cuando se dice en el Frente Amplio va a poder ir hacia mayor cantidad de escuelas de tiempo completo, va a poder. Va a tener que iniciar una fase de desarrollo que probablemente la logre hacer en los primeros años de gobierno. Y va a intentar llegar a lo máximo posible. Pero no se propone gobernar cinco años el Frente Amplio. Se propone un ciclo progresista. Se propone un ciclo como se propuso en 2005 y estuvo 15 años. En 15 años pudo hacer todas estas transformaciones. Probablemente, si el pueblo uruguayo nos hace confianza, vamos a generar tantas escuelas de tiempo completo como se precisen. Aunque las escuelas de tiempo completo pasaron de 100 a 289 en el periodo del Frente Amplio. Va a intentar generar las condiciones para universalizar tres años, aunque universalizó cuatro y cinco años. Cuestión que en Uruguay no existía. Va a intentar colocar más recursos para la descentralización universitaria y para que se puedan recibir los hijos que viven en el interior allí donde viven o en su región. Bueno, estos intentos requieren de crecimiento económico. Y el crecimiento económico requiere el desarrollo de lo que está planteado como desarrollo nacional. Como la posibilidad de construir esas seis cadenas de valor que le den vigor a la producción nacional y que le den valor agregado. Pero cuando habla de cambios tributarios, ¿va a haber algún impuesto? ¿Va a haber alguna cuestión que tenga que ver, por ejemplo, con el patrimonio? ¿Con el que pague más el que tiene más? ¿Va a haber algún... Bueno, acá hay una discusión eterna. Yo vi al presidente de la calle y a los principales gobernantes criticar durante 15 años el IRPF y el IAS. Y vi no modificarlo en absoluto. O sea, van cuatro años de gobierno, lo que pasó con el IRPF fue que lo aumentaron por el cambio de base de prestación contributiva en el segundo año y que lo bajaron un poquito por deducciones en la última rendición de cuentas. Un poquito son 20 enes, en la franja más baja. Y luego una pequeña modificación en el IAS y una enorme campaña publicitaria. Pero no se modificó. Lo que vi sí modificar fue aumentar el IVA para todos quienes comprábamos por tarjeta de débito, que pasó de 4% del descuento que teníamos a 2%. Bueno, hay que pensar en cambios tributarios, pero esto recién empieza. Hay que pensar en cómo se distribuye mejor, hay que pensar en cómo se atraen inversiones para el Uruguay de calidad y hay que pensar cómo se construye trabajo. Uruguay pasó de tener un millón de aportantes a la previsión social en 2004 a un millón y medio apenas cinco años después. Bueno, esto se pudo lograr. Ahora, se puede ir más allá y si no creyéramos que se pudiera ir más allá, no estaríamos sentados en este lugar. No hubiéramos escrito este programa. Porque yo estoy acá hablando del programa del Frente Amplio porque los demás partidos hoy no tienen programa. Bien. Marguerite. Bueno, yo primero decir que en el comienzo de las expresiones de Pereira aparece una cosa falsa en principio que dice que el salario... Para empezar bien así, ¿no? ¿Eh? Como para empezar bien, ¿no? No, pero bueno, voy a funcionar. Una cosa falsa como para tener un diálogo adecuado. ¿Pero está mal? ¿Le molesta? Bueno, una cosa que no es cierta. No sé cómo decirlo. Una mentira. ¿Tiene exactitud? No dije mentira, me cuidé de no decir mentira para que no quede tan feo. Tendría que haber dicho mentira, pero no lo dije. A ver, Fernando, por favor. No lo dije. Él dice que al final del periodo... Prefiero la gripe, que estos niveles de agresividad, te digo la verdad. Prefiero... Que se va a ir de vuelta. No, Pereira, pero todavía no... Si no ha pasado nada, Pereira. Y no me fui. Quiero recordar que no me fui. No. Amagón, no más. Bueno, no importa. Se llama, por favor. No, este, bueno, algo que no es cierto. No sé cómo decirlo, bueno. Que el salario al final del periodo va a terminar por debajo de 2019. Y lo cual, primero, que el periodo todavía no terminó. Y segundo, que la proyección es que los privados terminen 1.3 por encima de 2019. Y los públicos terminen 2.8 por encima del 19. Es decir, la inflación más una mejora en el salario. ¿Y quién le hizo esos números, Pere? Perdóneme. Usted no va al Parlamento, ¿no? ¿No siguió la rendición de cuentas? No, claro que sí. Ah, bueno, porque está ahí. Capaz que si la lee... Pero están muy mal hechos sus números. Pero capaz que si la lee surge ahí. Pero son los números del Ministerio de Economía. Pero además usted no sabe cómo va a terminar el periodo en los salarios. Yo tampoco, pero si le... ¿Usted leyó las pautas? Capaz, pero sí le puedo decir que esto es lo que proyecta el gobierno. Es estimado. Bueno, está. Entonces está hablando el nombre del gobierno. No, pero esperemos que termine porque el relato es decir... No, yo no estoy hablando del nombre del gobierno. Yo estoy hablando con información, con datos. Y usted está hablando, como siempre, con relatos. No, con datos. No, no, si no tiene datos de cómo va a terminar el periodo. ¿Los datos surgen de las pautas que presentó el Ministro Mieres en la ronda de Consejo de Salario? Pregúntele a José López, que usted lo conoce bien. Sí, claro. Pregúntele, pregúntele a José López, que está bien conforme con lo firmado por COFE. Bueno, pero sí. Bueno, después otra situación que plantea Pereira es destacar todos los logros de los tres lutros del Frente Amplio. Que sin duda lo tiene porque no todo es malo, ni todo es bueno, ni en aquel gobierno, ni en este, ni en los anteriores. Se construye sobre este pilar sobre pilar. Es más, recién hablaba de la matriz energética y de los cambios que hizo el Frente Amplio en la matriz energética. Pero se olvida decir que el Frente Amplio votó en contra de todo previamente. Después utilizó todo lo votado, lo que había votado en contra antes del 2005, para proyectar al país. Pero le dejaron las leyes habilitantes para desarrollar la matriz energética, el cambio de la matriz energética. En este caso quedó establecido, incluso fueron la plebiscite. Aparte de eso, el Frente Amplio tomó un país devastado en 2005, ¿no? Desbastado por la aftosa y devastado por la crisis bancaria. Realmente, cuando dice, tomamos el país con un 40% de pobreza y lo llevamos a determinado nivel, al 7 o al 8%, es cierto, es cierto, pero también es cierto que tomaron un país lastimado, un país golpeado, que fue el gobierno de Jorge Valle, que tuvo problemas sidrales. Aún así, el gobierno de Jorge Valle terminó con un déficit fiscal más chico que lo que terminó el Frente Amplio después de tres períodos. El gobierno de Jorge Valle terminó con un 2 con 8 de déficit y el Frente Amplio creo que estaba arriba del 5. El déficit es cerca del 5%. Es decir, después de tres períodos, dejaron un agujero, un agujero más grande que el que dejó Jorge Valle después de una crisis muy importante para el país. Este gobierno, que está ahora, que lleva tres años y medio, son tres años y medio contra 15 los que está comparando Fernando Pereira, ¿no? Pero, además de dejar un 5% de déficit, dejaron la inseguridad en niveles récords, a nivel de rapiñas, a nivel de hurtos, a nivel de abigeato. Dejaron también 200.000 personas viviendo en asentamientos. Dejaron un 17, 18% de pobreza infantil. Dejaron 40.000 puestos de trabajo destruidos en 2019. Es decir, son números que de repente Pereira se olvida, ¿no? Pero que está bueno también recordarlos sin desconocer las cosas que se puedan haber hecho. Y, además, comparar 15 años con tres años y medio no parece demasiado justo. Además, dejaron una educación con altísimas tasas de deserción, con resultados pésimos, pésimos en todas las pruebas internacionales. Una cantidad de gente que hoy está cruzando para ser profesores que no saben leer y escribir, porque eso es lo que dio el último trabajo. Esos son productos de los 15 años de la educación del Frente Amplio. La verdad que está bien destacar las cosas que se hicieron bien, pero la autocrítica pasa también por llegar a conclusiones de que hay cosas que salieron bastante mal. ¿Sobre eso qué puede decir el invitado? Después le voy a la pregunta, pero si no es demasiado extensivo. ¿Sobre eso qué puede decir Pereira? Bueno, no sé de dónde saca los datos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuál dato? Yo lo escuché. Yo ahora pretendo que usted me escuche a mí. Sí, pero me interrumpió como tres veces al principio, o sea que no importa. ¿A qué dato se refiere Pereira? Por ejemplo, no hay ningún índice en educación que esté peor que en 2004, cuando terminó el gobierno del Frente Amplio. Ni escuelas de tiempo completo, ni universalización de 4 y 5 años, ni descentralización. ¿Tiene sentido hablar en 2004? ¿Cómo no hay ningún dato que esté peor? ¿Tiene sentido? Porque él está hablando. Porque él habló. No, ningún dato, ninguno. Ninguno, ni egresos en secundaria, ni ingresos en primaria, ni cantidad de escuelas de tiempo completo, ni cantidad de niños en escuelas de tiempo completo. Trabajé en estadística de primaria, si quiere le puedo dar dato por dato. Pero trabajó hace como 20 años. No, 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 trabajé, trabajé. Hace 20 años. No, no, hace 20 años no. Trabajé hasta hace poco y sigo los datos de cerca. O sea, yo entiendo que acá le paguen para provocar dirigentes del Frente Amplio, yo, allá el canal y allá el programa... ¿Usted se está pasando un poquito de atrevido? No, yo no me paso de atrevido, no. Desde que empezó se está poniendo un poquito de atrevido. Yo no le falta el respeto. Y a mí me está diciendo... Y a mí me está diciendo que lo que plantea... Y a mí me está diciendo que lo que plantea Fernando... Se está pasando de atrevido, Pereira, por favor. Se está pasando de atrevido. Supongamos que lo que plantea Fernando, Pereira... No es el mismo de siempre. No, señor. Usted sabe que no. Y usted es un provocador toda la semana. Usted es un atrevido. Conmigo, Pereira, por favor. Supongamos que lo que plantea Fernando, Marguerite... Entonces, le estoy dando datos de educación, pero déjeme contestarle algo. Ahora le voy a dar de salario. Porque cuando se hablan de datos, obviamente son datos que vienen con una carga de... No, son los datos que le danine. Subjetividad. Tanto los que trae usted como los que traen acá. Pero no son los datos subjetivos. Son los que uno inventa. Algunos de los que inventa Marguerite. No, pueden no ser inventados. No hay ningún dato que yo haya inventado, Pereira. El primer año del gobierno de la calle, los trabajadores de la educación perdieron 19 jornales que nunca van a recuperar. En el segundo año perdieron 19 jornales que nunca van a recuperar. Y en el tercer año 16 jornales. A propósito o resultado de una gestión adrede... No terminé yo enunciando los problemas que dejó el Frente Amplio. Pero bueno, ¿por qué no hablamos de aquí en adelante, Fernando? No, bueno, pero él es... Es lo que está... Pero la pregunta era otra. ¿Cuánto histórico que haces toda la semana? No, no, la pregunta... No, no hago toda la semana. La pregunta era otra, pero se pasó 10 minutos hablando de los méritos del Frente Amplio. ¿Cuál es la pregunta? Y además tengo derecho a expresarme de la manera que quiera, no voy a seguir lo que vos me digas. ¿Cuál es la pregunta concreta? No, pero la pregunta ya voy, pero yo no había terminado. No tiene pregunta. Además dejó el proceso de extranjerización de la tierra más alto que tuvo en la historia del Uruguay. Y además dejó la presión fiscal, salvo el paraíso de Cuba, la más alta de Latinoamérica. Todo eso dejó el Frente Amplio. Además, además, y no es mentira. Y a mí no me diga que miento porque yo no miento. Le guste o no le guste. Le guste o no le guste. Y además duplicó la deuda externa y además duplicó el gasto público. Además, y además tengo más números para mostrarle a Pereira, porque si no los conoce... Y además había medicamentos en los hospitales, y además había materiales en las escuelas, y además había alimentación suficiente. Y cuando habla de los 100.000 pobres nuevos, los 100.000 pobres nuevos se cayeron el 15 de marzo, cuando empezó la pandemia. ¿De dónde venían los 15? ¿Dónde estaban? Eso está en la cuerda floja. Absolutamente en la cuerda floja los dejó el partido que representa el señor Pereira. Y además, este gobierno aumentó 34% el gasto social. Pero pregunta, Fernando. Bueno, ¿qué pregunta? ¿No querés hacer una pregunta? Sí, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo explicaría, por ejemplo, Pereira, ¿cómo explicaría, por ejemplo, que ninguno de los anuncios apocalípticos que hicieron, por ejemplo, durante la campaña en contra de la LUC, se hayan cumplido? ¿Cómo explicaría eso? Bueno, depende cómo usted lo mire. ¿Mintieron? Si yo le digo que se duplicó la cantidad de mujeres presas por ingreso de sustancias de dos cigarros de marihuana, fue... Se está reparando justamente hoy en la rendición. Eso no lo discutía, eso no estaba. Se iba a privatizar la educación pública, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Usted dice, Victoria, que me va a hacer respetar o no? ¿Los desalojos express, por ejemplo? Pero si usted contesta lo que quiere, Pereira. Y bueno, tiene derecho. Sí, está, y yo tengo derecho a decir lo que quiero. Pero tiene derecho luego de escucharme. A ver, Fernando, respuesta. Yo lo escuché, todo el tiempo. No, Pereira, digo Pereira, los apellidos, porque si no esto es un lío. Pereira, respuesta. Yo lo que digo con claridad, un artículo de la LUC que hizo un destrozo en mujeres con hijos menores que están presos. Un destrozo. Lo que le digo es que le aseguraron que esta ley era la columna vertebral de la seguridad pública del Uruguay y el Parlamento no apoyó al Ministro. Pero el Parlamento sería una parte importante. La sociedad uruguaya evalúa de la peor manera al Ministro del Interior actual. Que comparte su gestión de ministro con la del líder de la lista 71. Con lo cual hay un fracaso en la gestión pública. A tal punto que el documento presentado... Frenteable fue un éxito. El documento presentado... ¿Usted me puede dejar terminar? Sí, termine. Es muy difícil, pero termine. Pero me invitan. Capaz que me invitan mal. Capaz que están equivocados en invitarme. Capaz que lo tendrían que invitar a usted acá. Pereira, por favor. Usted entra en todas también, Pereira. Es un provocador. Alguien lo tiene que parar. ¿Me entiende? ¿Y la conductora? ¿Quién va a ser? Pereira, por favor. No me metas el peso. Mire que usted no es más que nadie. Por favor. Bueno... Mire que usted no es más que nadie. Alfredo García, ¿tenés pregunta para hacer? No, pero parece que se siente... Ni más o menos. ¿Tenés alguna pregunta para hacer? Bien. Yo quiero salir del versito semanal que tenemos con respecto a lo que pasó del 2005 hasta el 2019, porque lo he escuchado 25 veces. Pero a ver, ¿no es un versito? No, no, no. Pero Fernando, pará. No me refería a vos, eh. Me refería a otro versito que escucho toda la semana. Vos no lo escuchás toda la semana. Yo sí lo escucho. Vos venís ahora con el tema de las nuevas bases programáticas. Que se están haciendo para el futuro gobierno. Yo creo que hay cosas interesantes. Es un borrador, para empezar. Esto puede ser cambiado, muchas cosas, ¿no? Claro. Es interesante, se hable de ambiente, sustentabilidad. Se habla de productividad. En un lugar hay cosas que es medio... Es un tema medio sensible para la izquierda, pero se habla de productividad. Se habla de democracia paritaria, cosa que es muy importante. Pero hay temas que no se tocan, no se tocan muy superficialmente. A nivel educativo, se habla más o menos de algo de escuela de tiempo completo. Pero la verdadera democracia paritaria y la verdadera liberación de las mujeres pasa por tener CAIF de tiempo completo, escuela de tiempo completo y liceo de tiempo completo para que puedan tener realmente acceso al mercado de trabajo. Porque si se dedica a la red de los gurises, no funciona. El sistema de cuidados se intentó desarrollar. Acá se plantea que se va a desarrollar un poco más, pero tampoco está claro cuánto más se va a desarrollar. Se habla poco del tema de democratización de los medios de comunicación. Es un párrafo al pasar, pero no se dice nada que se va a hacer ahí. Se habla de reformulación o redincionamiento de las Fuerzas Armadas, pero hay como dos posturas. Es decir, acá hay una especie, en algunos temas hay como dos posturas que no se han dilucidado. Educación es una de ellas, porque si se plantea claramente que el Congreso de la Educación es fundamental o el co-gobierno en la UTEQ es fundamental, cuando no universalizás liceos y escuelas de tiempo completo, son temas menores en definitiva. Me parece que hay temas que hay que desarrollar más y que necesariamente al frente. Si quiere gobernar y cambiar la estructura, tiene que profundizar un poco más en esos temas. Sí, el Uruguay tenía abono demográfico negativo como tiene ahora en el año 2005 y pasó a los CAIF de 42.000 niños a 57.000. Es decir, se puede avanzar, no se puede hacer todo en un periodo, hay que tener políticas de largo plazo. Insisto, universalizó 4 y 5 años. Yo cuando era niño empezaba en primer año de escuela. El Frente Amplio universalizó 4 y 5 años. 4 horas. Sí, 4 horas. Y hay que ir hacia las 8 horas. Como ustedes imaginarán, ir hacia escuelas de 8 horas, cada escuela de 8 horas que transformás es un local nuevo, son los cargos que tenés que cubrir, son que hayan cargos para poder cubrir. Esto es un proceso de largo aliento y hay que hacerlo como tal. ¿Y con quién lo vas a hacer? Con las maestras, con las profesoras, con los académicos que te van a brindar información a nivel nacional y a nivel internacional. El problema es creer que solo un partido puede hacer una transformación educativa. Ah, entonces ahí estamos pensando ya en políticas de Estado, o sea, que trasciendan administraciones de un color o de otro. Y en ese sentido, pues si no vamos a seguir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y desde ese lugar, ¿hay alguna chance usted como presidente de la fuerza más votada del país, porque eso es el Frente Amplio, de que exista posibilidad de acuerdos a nivel interpartidario para que en los grandes temas, porque cuando uno, sea de la opinión que seas o del partido que seas, si vos escuchás todo concentrado en el fracaso, por ejemplo, de la política de seguridad de este gobierno, que algunos entienden que es así, bueno, tampoco es tan real. Fracaso el anterior también. Y si me dimos fracaso, no sé quién fracaso tomá. Entonces, en vez de quedarnos ahí, ¿no podría ser posible aspirar a una política nacional? Bueno, nosotros nos convocaron a un diálogo en materia de seguridad y mandamos a nuestro principal referente en seguridad y aportó un documento a la Comisión de Seguridad y aportó ideas. Y luego no se logró llegar a un acuerdo en el documento, pero el Frente Amplio expresó con claridad que todos los proyectos de ley que mandaran con financiamiento para políticas públicas en materia de seguridad y que tuvieran una lógica de mejorar, el Frente Amplio lo iba a votar. Pero no hubiese sido una buena señal firmar, porque también ustedes en el programa hablan de una convocatoria a un diálogo por seguridad. Lo que pasa es que citan al diálogo en el cuarto año, se imaginará, para un tema de esta sensibilidad, requiere un tiempo... ¿Pero el punto es estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Bueno, sobre algunos puntos estamos de acuerdo, dijimos, manden los proyectos al Parlamento y los votamos, sobre otros puntos no estamos de acuerdo, no hay información suficiente, no se debatió el tiempo suficiente. Pero no es que no firmamos nosotros, no firmamos nosotros, no firmó Cabildo Abierto, no firmó el PERI, no firmó el Partido de la Gente. Le diría, no firmó la mayoría del Parlamento Nacional. La representación de la mayoría del Parlamento Nacional. A ver, nada quiere decir algo. Nada de ustedes, se cerraron totalmente esa posibilidad, cuando tendría que haberse dialogado ahí, porque precisamente la convocatoria que hizo el Ministerio de Interior... Cuatro partidos no firmaron. Pero Cabildo Abierto apoya ciertas medidas y otras no, simplemente no apoya todas. Porque usted mencionó Cabildo Abierto, que sigue siendo parte de la coalición. Sí, sí, no sé cómo, pero sigue siendo... Bueno, sigue siendo parte de la coalición. No somos... La coalición no es un partido, vamos a decir, marxista-leninista, donde todo el mundo, mano de yeso, votan lo que se manda. No lo es, ¿no? Yo no, yo soy cristiano, humanista cristiano. Bien. O sea, que por ahí, en lo que es seguridad, no pareciera que va a ser... Sí, puede ser. El Ministerio de Justicia es uno de los puntos que se plantea la base programática. Puede ser, ¿cómo no? Lo que pasa es que no creemos que el gobierno actual vaya a presentar un proyecto del Ministerio de Justicia. Pará, eso que dice Alfredo... Bueno, pará, eso es un punto. El Ministerio de Justicia aparece en la base programática y es uno de los puntos del... Yo diría que el documento de Sanjurjo, en relación a la LUC, son documentos prácticamente antagónicos. El gobierno se tiene que poner de acuerdo en cuál va a aplicar, si el documento de Sanjurjo o el documento que aprobó en la LUC, vinculado a la seguridad pública. Entonces, a partir de que tiene contradicciones... No, no sé por qué son tan antagónicos. No, léalos. Sí, pero se lo debemos leer, pero por qué decir que es antagónico. Uno es punitivo, el otro busca alternativas sociales, va a las causas de los problemas. Son compatibles. Habla de las cárceles. Son caminos compatibles. Bueno, el punitivismo es bastante difícil de hacerlo compatible con las políticas sociales compensatorias, con políticas de reinserción, con políticas de libertad anticipada. Es un problema ideológico de entender que la represión que manda la ley es incompatible con la prevención social. Cuando es una falsa dicotomía, ambas van de la mano. Mire, los países en el mundo que yo veo más seguros son los que tienen mayores niveles de igualdad, no los que tienen mayores niveles de punitivismo. Uruguay no está mal en materia de igualdad en la región, comparado con la región. Vamos a reconocer eso también. El índice Gini no nos pone a nosotros como un país... Y es que hubo 15 años del Frente Amplio. En el 2005 estaba entre los peores países del continente. No, no, no. Las políticas sociales no nacen con el Frente Amplio. No, pero fíjese cómo estaba en el índice Gini 2005. El Uruguay, fíjese cómo estaba en 2019. Vienen de la época del vallismo. No, el vallismo también. A ver, Verónica. El vallismo también. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el sistema penitenciario? Porque ustedes acá en el programa hablan de atenderlo con carácter de emergencia por la precariedad de las condiciones de la población. Pero esa fue una... En tema de seguridad, el Frente Amplio tuvo fallas. ¿Se reconoce que no se atendió debidamente el sistema carcelario, por ejemplo? Claramente que no se atendió debidamente. Digamos, Uruguay hoy tiene una cantidad de presos por habitantes que es inadmisible, que es durísima. El modo de reclusión que tienen quienes están privados de libertad es cruel. Y varios informes del comisionado parlamentario para las cárceles de organismos internacionales, que cada tanto el Uruguay los denota, pero son organismos internacionales, hablan de tortura, de violencia, de lugares inhóspitos para construir una rehabilitación. Lo hablaban en el 2009. No, claro. Pero le estoy diciendo que yo lo admito como un problema. Es que este gobierno iba a venir a terminarlo, iba a venir a resolverlo. Y lejos de resolverlo lo empeoró. También ahí actuaron con prejuicios porque entendieron, creyeron, que podrían encarar programas de rehabilitación, prescindiendo totalmente de las consideraciones básicas de orden y de seguridad, y de aspectos claves como es la clasificación criminológica de los reclusos, creyendo que eso iría contra los derechos humanos de los internos. Retiraron al personal policial prácticamente de las cárceles, ingresaron personal civil sin ninguna preparación en materia de seguridad, excepto en derechos humanos y en ideología de género, también, pero nada en materia de seguridad, y generaron un caos en la seguridad interna. Generaron un caos. Entonces, ese concepto de entender que son incompatibles la seguridad con la rehabilitación, ustedes lo replican, por cuestión dogmática, con el debido respeto, en la seguridad pública, creyendo que la policía no puede reprimir. Por ejemplo, cuando se prohibió, asumiendo el Frente Amplio, asumiendo el gobierno del Frente Amplio, que la policía desarrollara operativos de saturación en zonas en donde tenía una alta tasa delictiva, con el pretexto de que la policía está castigando a los más vulnerables, a los pobres, justificando de alguna manera el delito y poniendo en un pie de igualdad al delincuente con el trabajador honesto. Entonces, con esos prejuicios es imposible que usted desencarne la seguridad pública. Eso no es que es subjetivo, es absurdo lo que usted dice. Nosotros no pusimos al trabajador honesto en pie de igualdad con ningún delincuente. Pero prohibieron actuar en esas zonas. Con ningún delincuente. Prohibieron actuar. Bueno, la policía estuvo a orden. Usted habrá escuchado, si gana el Partido Nacional, se les terminó el recreo. Y el año 2022 fue el año de mayor cantidad de homicidios y muertes dudosas, como usted bien lo sabe, porque es un profesional de la materia. Y hasta ahora no han podido explicar cuál es el plan que le presentó Heber a la calle para bajar la cantidad de homicidios, cuando en verdad estos aumentaron 25% de 2021 a 2022. Entonces, le presentó el proyecto, aumentó 25% y la gestión es segura. Siguen estando abajo de 2018 igual. Usted toma un año del gobierno del Frente Amplio, podría tomar cualquier otro. Fue progresivo el año de 2020 y usted toma uno. Y bueno, ahora sigue progresivo. Y usted toma uno. Y usted toma uno de este gobierno. No, yo no. Tomo el que quiera. ¿Ve lo que le traje hoy de hoy? Todos los años así nadie discutía. No, pero es que usted cree que con eso nadie discute, pero sigue habiendo espacio para la discusión. No, que la gente puede discutir, porque puede discutir incluso contra la verdad. Si yo le digo el sañamiento de Punta del Este, posibilita que sea un balneario turístico, eso es indiscutible. ¿A quién se lo discutiría? Alguien lo puede discutir. El que antes no era turístico. El Punta del Este estaba en el horno. Si alguien sabe de Punta del Este, Victoria sabe cuál era el nivel de sañamiento de Punta del Este. ¿Tenés otra pregunta, Fernando? No, no, no. Para que me revuelca mentira, prefiero ni preguntar. Bueno, yo diría que se puede preguntar y escuchar una respuesta. Y vos sabrás si te mentirán o no. Yo creo que es un atrevido, ¿no? No, tal vez, por ejemplo, ¿qué puedo preguntar? Sobre las distintas claves que tiene este programa. El silencio de las personas. Hemos hablado de educación, hemos hablado de seguridad. ¿Qué otro tema más se puede preguntar? Decime en qué fui respetuoso con él hasta que me dijo que falté a la verdad. Siete claves. ¿Y si faltó la verdad? ¿Qué pasa con la seguridad social? No, no falté a la verdad. ¿Qué pasa con la seguridad social? Porque no se nombra el tema de los AFAP, por ejemplo. Nosotros hemos propuesto, si gana el Frente Amplio, convocar a un gran diálogo social en materia de seguridad social para reformar la reforma esta que se aprobó en este periodo que carga sus tintas sobre los trabajadores que la pagan con más años de trabajo y con menores jubilaciones, dos tercios de los mismos. Dos tercios de los mismos. Entonces, queremos dialogar con los trabajadores, con los empresarios, con los jubilados, con los partidos para ver si es posible acercar una posición a un proyecto que sea sustentable en el largo plazo y que cuente con acuerdos de los partidos políticos y de la sociedad. Ojalá nos den las condiciones. Nosotros presumimos que el Frente Amplio va a ganar la elección y presumimos que va a tener la autoridad para convocar a un diálogo y para intentar llegar a acuerdos generales. ¿No es lo que hizo este gobierno? Desde mi punto de vista, no. Estuvo dos años reuniendo gente, más de 50 organizaciones, representantes del Frente Amplio, del PIT-CNT, todos discutiendo la reforma. ¿No es lo mismo? La primera entrevista que tuve con la calle le planteé que hiciera una convocatoria, un diálogo social, que los expertos aportaban mucho al tema, pero luego se precisaban decisiones políticas y que en la medida que la política no interviniera en ese debate, iba a haber interferencias. Nos dijo que no. Sencillamente nos contestó que no. Ni siquiera estoy adjudicando mala voluntad. Su punto de vista es que ese no es el mecanismo. Que el mecanismo era que los discutieran aquellos que eran expertos y luego fuera el Parlamento. Y el Parlamento desarmó la ley, la volvió a armar. Digamos, la ley que se aprobó en el Parlamento en relación al proyecto de ley que me entregó la calle Pau en la sede del Frente Amplio, tienen enormes diferencias. Múltiples modificaciones. Y eso se podría haber hecho bien en un diálogo social y probablemente se pudieran haber llegado a mejores acuerdos que los que llegaron, que los trabajadores con todo derecho se quejan de que van a tener que trabajar cinco años más para tener una jubilación menor. Una más. Se insiste en el tema del voto de los uruguayos en el exterior. Sí, como están votando los españoles ahora acá. No, no, pero digo, acá hubo un plebiscito y no se aprobó. Igual el Frente lo va a plantear como una alternativa a eso. Es que es un derecho de cualquier... Yo no entiendo cómo acá los españoles votan, los italianos votan. Y no queremos que los uruguayos que vivan en el exterior votan. Incluso muchos de los que yo he visto expresarse por el no voto de los uruguayos en el exterior van y votan en esas elecciones de España o de Italia. Realmente hay que permitir que los uruguayos resuelvan donde viven. Como se permite en buena parte del mundo. Ahora, luego hay que construir las mayorías. Si se construyen o no, siempre es una decisión soberana. Por suerte en el Uruguay resolvemos democráticamente, ni por adjetivos, ni por calificar a otro. Resolvemos por el voto. A veces no, a veces no. ¿Qué pasa con el tema? A veces no, la mayoría no siempre tiene razón. Dijo Tabaré Vázquez y violaron la ley de caducidad. La pasaron por arriba la voluntad popular. La violaron, la Suprema Corte la declaró inconstitucional. La pasaron por arriba la voluntad popular. Obviamente era inconstitucional. Le pasaron por arriba la voluntad popular. Sin pestañear. Verónica. Pereira, ¿qué pasa con el tema vivienda? Los asentamientos fueron un problema durante el gobierno del Frente Amplio. Están siendo un problema durante este gobierno. Aparece en estas bases programáticas una política nacional de alquileres y un sistema de alquiler social. ¿De qué se trata eso? Bueno, se trata de ir hacia facilitar a aquellas personas que tienen dificultades de acceso al alquiler un alquiler con garantía, con masilidad, con posibilidades de pago y al mismo tiempo se trata de ir hacia la construcción de viviendas sociales que permitan abatir el déficit que hoy Uruguay tiene. Y eso no fue un poquito lo que trató de hacer la... En Uruguay ganaron una elección diciendo que iban a construir 50.000 viviendas. Y en el mejor de los casos al final del periodo no van a haber llegado a 10.000. No van a haber llegado. Entonces, digamos, me parece que hay un momento donde el Frente Amplio le va a poner cifras. Pero no es el momento todavía. Pero hay un momento que le va a poner cifras para poderla contrastar con la realidad. Lo del gobierno ya se puede contrastar con la realidad. Se han dicho de todas maneras que no van a llegar las pocas que hicieron. Algunas las entregaron a dedo. ¿Cuál sería la diferencia con lo que fue la Agencia Nacional de Vivienda? ¿Trietenismo puro y duro? Los instrumentos que utilizó el Frente Amplio antes. Es que ese instrumento fue bárbaro. Nosotros encontramos... Me parece que a veces nos olvidamos. Encontramos en 2004 el Banco Hipotecario fundido. El Frente Amplio para el que funcionara el Banco Hipotecario lo tuvo que recapitalizar con 240 millones de dólares. Así lo dejaron los blancos y colorados. Hubo que recapitalizar ANCAP con mil millones. No se olvide. De todo. Hubo que... ANCAP salió mucho más caro que el Banco Hipotecario. Hubo que fortalecer... ¿Se acuerda? No sé. Tendrían que poderle silenciar. Pero no se acuerda que ANCAP salió mucho más caro que el Banco Hipotecario. Pero se acuerda o no. El mute no se lo encontramos todavía. ¿Se acuerda o no que ANCAP salió mucho más caro Pero si no lo encontraron. Es que nadie va a querer venir y cuando nadie quiera venir tendrán un programa partidario. ¿Usted tiene otros problemas que no ocuparse de este programa? No, a ver. Acá, ¿qué me va a decir que son todos de derecha los que están sentados aquí? No, yo digo que él no deja hablar. Yo digo que cinco veces... Tenemos un tema así. La verdad, él no deja hablar. Tenemos un temita así con la barborraja de Marguerito. No, 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 no. Yo traigo que el Banco Hipotecario le guste a Marguerito, ¿no? Fue un divido. Con clientelismo. Bien. Dando las viviendas con tarjeta de los diputados. Es cierto. Joda total y completa. Y eso lo regularizamos. Todo cierto. Generamos la Agencia Nacional de Vivienda y degeneramos... Pero Pereira, a ver, él está diciendo... Coloque reglas de juego. Me es muy difícil a veces, Pereira. Me es muy difícil. Yo ya tuve mi encontronazo con el compañero y no puedo más de lo que hago. El tema es... Pero yo estoy hablando de lo que me pregunta. Le dijo que estaba de acuerdo. Le dijo que estaba de acuerdo. Que efectivamente... El Banco Hipotecario que había derrumbado. También acotó que Ancap hubo que recapitalizarla con más dinero de lo que hubo que recapitalizar en el Banco Hipotecario. ¿Qué dice sobre eso? No, pero primero voy a contestar de vivienda. Ah, bueno, va. Y después voy a volver a... Bueno, queda pendiente. Perfecto. Queda pendiente. No, 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 no. Queda pendiente. Que conteste de vivienda, sí. Entonces, así encontramos al Uruguay. Con el Banco República fundido técnicamente, quebrado técnicamente. El Banco Hipotecario que no podía prestar. Pero es mucho más que no podía prestar. No podía devolver los ahorros de quienes tenían depositado el dinero en el Banco Hipotecario del Uruguay. A veces nos cuesta decir estas cosas porque son duras. Y el Frente Amplio esto lo reconstruyó. No se nota. Y reconstruyó los prestos. Son duros para los uruguayos. Claro que es duro para los uruguayos. No se nota que le cuesta. Pero reconozcamos que el tema de los asentamientos fue un asunto que el Frente Amplio no pudo resolver. No lo pudo resolver. Y no, y va a trabajar para resolverlo. De la misma manera que digamos que... ¿Cuáles serían los instrumentos novedosos que puede exhibir el programa de gobierno o las bases programáticas teniendo en cuenta que son la población más vulnerable, no? Sí, pero también tienen que tener oportunidades la clase media, los que trabajan. También tienen que tener acceso a crédito. También tienen que poder comprar a través de las vías hipotecarias. También tienen que poder construirse cooperativas. Para eso hay otros instrumentos. La vivienda de interés social sirvió para especulación fundamentalmente. Bueno, y para trabajo porque todo es discutible. Sí, sí, dio trabajo pero al mismo tiempo no fue interés social. pero trabajo no es poca cosa. Después hay que ver si el nombre era el adecuado y el nombre no era el adecuado. Capaz que hay que tener un cupo de viviendas de interés social. Todavía están faltando las viviendas de interés social. Están las que hay que no son hay viviendas pero no hay interés social. Era lindo el plan Junto. Construyó una cantidad de oportunidades. Era lindo el plan Junto. El plan que acaban de hacer para abatir los asentamientos en el Uruguay yo quisiera saber dónde es que se están abatiendo. En el cuarto año dónde es. Yo fui, visité todo el país. Cuatro veces. A mí no me pueden hacer un cuento. La verdad que han avanzado muy poco en términos de viviendas. Tanto en asentamientos tanto en asentamientos como viviendas para la clase media. ¿Usted le da un crédito al gobierno en que tuvo que empezar tardíamente con planes y proyectos y promesas por causa de lo inesperado de la pandemia y demás? La pandemia pasó y el Uruguay creció el primer año después de la pandemia 3% y el segundo año 5.8% y ese crecimiento no le llegó a la gente a Victoria. Es como yo le digo hay mil millones de dólares más ¿quién lo tiene? La gente no lo tiene. El trabajador no lo tiene el cuenta propista no lo tiene el pequeño empresario no lo tiene ¿quiénes lo tienen? Bueno, este es el problema. Este gobierno gobierna para el sector más poderoso de la sociedad. ¿No es un problema para quién gobierna? Porque lo que hizo el Zunca con la obra de vivienda social de Maldonado ese piquete violento para interrumpir la obra ¿a quién responde el sindicato? Yo no soy sindicalista pero el Frente Amplio salió a apoyar inmediatamente la acción sindical pese a que fue un acto violento ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue Navarra? Si yo me entero ahora por ti En Maldonado En Maldonado El Frente Amplio declaró Ah, declaración puntual oficial No, oficial o no oficial Yo me entero que el Frente Amplio se expresó de cosas que no se expresó pero de repente Navarra se está en el Frente Amplio y yo estoy perdido Me parece que inventan digamos en la lógica de juntar sindicatos y Frente Amplio que funcionan en forma autónoma ¿Qué pasó con Oce? Con el piquete en Oce con la bomba de humo de Oce ¿Qué hizo el Frente Amplio? No pasó nada ¿En todo caso eso es para preguntarle a Ortunia ¿Nava? No había apoyo de Oce del Frente Amplio a la acción sindical Pero es que no pasó nada ¿Cómo que no pasó nada? Incidentes de eso en Uruguay y en el mundo hay miles por día luego si la gente lo juzga bien o mal obviamente que lo juzga libremente pero hubo heridos se afectó a la institucionalidad se afectó ¿Y a usted le parece que impedir la acción de un directorio? Se tiran más bombas de humo en un partido de fútbol De todas maneras Navas eso es tal vez no es para el momento No, todos los directores entraron y resolvieron porque en realidad quien apoyó fue de Oce pero todos los directores entraron y votaron No fue una voz oficial de no fue el presidente del Frente Amplio Hubo otras voces apoyando pero el hecho que hay que criticar es el retorno a la violencia por parte de determinados grupos sindicatos Pero violencia en Uruguay Violencia es en Francia Violencia es en Francia que están prendiendo fuego en los edificios públicos En Uruguay hay violencia de verdad No hay que esperar que muera alguien Pero de verdad hay violencia en Uruguay ¿Usted puede decir eso? Esos fueron actos violentos concretos Yo no estoy generalizando ¿Usted puede decir que vivimos en una sociedad que laudamos los problemas violentamente? No, explique la retórica porque no es así no la va a sacar Fernando Pereira La última pregunta Fueron actos puntuales de violencia Señores, por favor usted mencionó la clase media ¿no? Como bueno apuntalarla una clase media que viene golpeada que además en este crecimiento económico que tuvo el país no termina derramando eso me parece que nadie lo puede negar distinto es decir que no hay políticas sociales son cosas distintas Ahora, la clase media hay varios mensajes que vienen de la página del programa donde hacen por eso lo mencionan porque hacen especial hincapié en una clase media que entienden palabras más palabras menos que fue el propio frente amplio que la hundió Bueno debe haber tantas visiones como integrantes de una clase que es bastante amplia de hecho ¿quedó clase media? Yo le voy a decir algo sí quedó clase media es una clase media es una clase media importante que en el periodo 2005 2019 sus ingresos mejoraron 60% en términos reales medición del INE no me debo la mí vaya de acá salga en página del INE aumentó 60% en términos reales y paga un impuesto mucho menor a lo que es su crecimiento económico hoy la clase media cuando finalizó el gobierno del frente amplio estaba mucho mejor que cuando empezó el gobierno del frente amplio con muchos más derechos con acceso a la salud digamos cuando yo era un niño Victoria hace bastante tiempo pero luego cuando mi hija era una niña ya no hace tanto tiempo los hijos de los uruguayos se atendían con tarjeta de pobre y hoy los hijos de los uruguayos tienen derecho a la salud o a través de la mutualista o a través de ACE ¿y por qué cree que hay esa lectura instalada? porque se hizo una inversión de 10 puntos de producto en salud ¿por qué cree usted que hay una lectura instalada de que fue especialmente la clase media la más golpeada? y bueno yo creo que la derecha trabaja bien y que hay algunos relatos que los instaló digamos si uno se imagina si la gente que vivió en 2004 se imagina 2004 y se imagina cómo estaba Uruguay en 2019 no tiene nada que ver eran dos países completamente diferentes ¿cómo nos instalaron un relato de un país fundido a un país que tenía el PBI per cápita más grande de América Latina los mayores niveles de igualdad los mayores niveles de baja de pobreza infantil y mayor los mayores niveles de desarrollo en términos energéticos de transformación en tan poco tiempo una computadora un niño 100.000 operados de cataratas una inversión muy importante en educación pública y particularmente en descentralización universitaria es que también la derecha trabaja y el déficit fiscal es la derecha trabajando o es un dato bueno ¿cuál es el déficit más duro? ¿el déficit de la persona viviendo en la calle o el déficit de un gobierno algo endeudado? ¿algo? pero bueno todas las calificadoras le dieron buena nota al Uruguay y la calle y su estrategia de comunicación colocó como Uruguay tenía enormes problemas no tenía problemas de inversión de hecho llegó UPM2 en el final del gobierno del Frente Amplio de hecho se hizo el ferrocarril central como obra entre Montevideo y la planta UPM2 es decir siguieron llegando inversiones ahora esto no supone que la gente no haya tenido una lectura que cuestionó varias cosas cuestionó cierta lejanía del Frente Amplio de la gente y esto yo lo pude percibir en las cuatro recorridas que hemos hecho una cierta distancia con los productores agropecuarios que en términos de política no la tuvimos pero en términos de cercanía sí y de hecho hemos hecho una gira nacional visitamos más de 100 organizaciones agropecuarias una tercera que fue vinculada a la cultura es decir bueno si la cultura tiene que ser territorial si el acceso al teatro al cine a la pintura a la música tiene que ser entonces una política nacional y la gente juzgó un conjunto de aspectos y otras de las cosas que juzgó es que no tuvimos actuaciones destacadas en otras cuestiones por ejemplo la regasificadora no funcionó tampoco se vio que hubo delito pero no funcionó fue una apuesta productiva del Uruguay que no funcionó y naturalmente que si el Frente Amplio no fue capaz de comunicar todo este conjunto de obras que yo les mencioné en algunos en los minutos que me dejaron hablar y no me cortaron pudieran haber sido comunicadas en forma ordenada en todo el territorio nacional probablemente el Frente Amplio pudiera haber seguido otro periodo pero esto no se va a saber ahora el Frente Amplio tuvo una gran oportunidad perdió visitó 1500 organizaciones conversó con la gente tomó valores y propuestas de la gente las incorporó a su programa la vuelve a colocar en el seno del pueblo para que el pueblo opine los que votan al Frente Amplio y los que no lo van a votar entonces me parece que esa lógica de generar una magnitud de conocimiento que supere la estructura militante del Frente Amplio que vaya a buscarlo donde está le ha permitido al Frente Amplio hacer un autocrítico haciendo una pregunta que es la más dura de hacer ¿por qué perdió el Frente Amplio? le preguntamos a 1400 organizaciones y mucha gente nos respondió seguridad y otra gente nos respondió que dimos demasiadas ayudas a los pobres entonces no lo explicamos bien y otra gente nos respondió que tuvimos problemas en ANCAP o que tuvimos problemas en la reglasificadora y otra gente valora mucho las obras del Frente Amplio porque lo que no hay que olvidar que el Frente Amplio aún perdiendo fue el partido más grande del Uruguay en la elección de 2019 y lo que no hay que olvidar que aún perdiendo la segunda vuelta perdió apenas por un punto coma diez evidentemente ese país está absolutamente dividido polarizado y bueno y ojalá esta campaña electoral se dé en buena polarizado parece acá en el programa la gente en la calle se te acerca y te pregunta razonablemente bien o discrepa razonablemente bien pero polarizado no es en sí una mala palabra quiero decir dividido en dos con una mirada con dos bloques dos posiciones hay dos modelos de país un modelo de país que sostiene el actual gobierno que es respetable pero que sostiene que en la medida que el país crezca va a distribuir de mejor manera y bueno la vida demuestra que no pasa y un país que cree que hay que actuar para que para que el crecimiento económico llegue a la totalidad de los uruguayos igual usted mismo dijo que todo necesita tiempo que no es la misma una gestión que proponer un ciclo tal vez al final de un ciclo el derrame se diera tal vez este sea el principal problema de este gobierno creer que todo lo tiene que hacer en un ciclo bien entonces está yendo contra reloj y contra datos que le dan mal en general le da mal los salarios bajaron las jubilaciones bajaron hay carestía no yo paro muchas gracias por habernos acompañado lamento que sienta los embates bueno pero usted no usted sabe plantarse y usted no le tiene por qué tener este nervio o nada no estoy acostumbrado sabe cómo hacerlo muchas gracias no estoy acostumbrado que te digan mentiroso cuando no mentís cuando mientes muchas gracias Fernando Pereira antes de ir a la pausa les recuerdo que